especiales ahí están los presentes entonces si quieren pasar acá no tengan pena por ahí estamos en confianza familia aquí somos todos todos somos familia todos somos vecinos amigos bueno está julita también darle el regalo a la gente presente un aplauso para la rosa la abuela vamos a ver si conozco a toda la gente que la colonia y salá carina está este guardado la niña pita presente está la niña jocelyn está la niña aquí y su familia la vamos a poner así vaya gracias así falta la la princesa la niña jocelyn está presente No me dejan ver, mira ahí, aquí está el plasma, ahí. Ahorita, ¿quién quiere dar los de ustedes? ¿Quién quiere comenzar a dar los de... ¿Ajá? ¿Quién quiere? ¿La abuela, Margarita? Mamá, mamá, me da el pato. Sí, mi amor. Y regalito también. Viera que... ¿Quién le regaliste a su mamá? Como ella es cómplice mía, pues. No perdone a Margarita. ¿Usted es cómplice mía, verdad? Pues sí, como es que Dios lo tiene ahí. ¿No solo yo? ¿Ah? Pues sí, por eso, usted y mucho. Es un cómplice mía, sí. No, no sé. Ahí está la... Ahí la licorita. Ahí la licorita. Nacho, la llana de... ¡Ah, Nacho! ¡Nacho! Nacho se llama, de verdad. Se llama Nacho Pocollón. ¡Nacho Pocollón, dice! ¡Ah! Ahí la pensé. ¡Vayan! ¿Toma chica, usted? ¡Ah, mi amor! ¡Yay! Ahí, ahí, ahí. ¡Déme los cientos, vosotros, vosotros, vosotros. Todos los que lo digan, valga, que... Nada, nada, nada. Vaya, con mucho amor y cariño, les... Por favor, al niño le diera su tronco, pero con mucho amor. Y que Dios me la bendiga mucho. Gracias, Dios me la bendiga. Y que todo salga bien, mi hermano, Dios. Gracias. Gracias, mami. Vaya, aquí está. Vaya, este... ¡Ah! Eh, este... Bueno, este regalito es de parte de mamá chica para mí, amigo, dice. O sea, para no hay... Ay, cuando quiera dormir. ¡Ja, ja, ja! Después te da... Vaya, chica chica o mamá, no sé. ¿Qué chica, gracias? ¡Eh! 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 Ahí está. Para que no lo dejas. 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 Es que en un dupliado es mucho grito. Muy grito, la flama. Vaya, desde usted, donde usted. ¿Dónde usted? ¿De yo? Es nicarada. Vaya, este es el regalo de nuestra enterante Yasmín ahí. Sí, gracias. Regalo de quien para ti? Una bañera, que bonito Wow De Jessica Un aplauso formado para Jessica Y una bañerita Para Lía Lía Ahí para el regalo de Neroita Ahí está Hola, dos, tres, sí Hola, hola La muchacha nos hizo presente Pero aquí le mandó su regalo Y es de parte de Nia Sonia Gracias, gracias Y también tengo Este también es de parte De un amigo de allá Un amigo muy lejano De allá, va a ser que aquí Dice que lo manda con mucho cariño Y espero que todo salga bien Así que le voy a entregar el regalo Aquí a usted Pero este de Lía Eso, ahí está Con un amigo muy lejano Con cariño para Lía de Chuy Rosendo Eso, ahí está Chuy Rosendo Ahí mandándole Su regalo desde Estados Unidos Ahí está presente Muchísimas gracias a Chuy Rosendo Este es el mío Ese es el de Pati Este es el mío Muchas gracias Lo puede leer Dice, con ansias y cariño Te esperamos En el nombre de Dios Estarás con nosotros Día ¿Qué? ¿Esa de 13 que va a mandarlo? No, te dio guardo De vos No, esta también No, 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 no No, no, no El coche Este Se lo mandó a regalar También La misma sucultora Que le mandó a hacer La fiesta Dice, para que pase de ahí Para allá, para acá Dice, paseando a Lía Dice No, porque no Y también Este La cunita También lo mandó La misma persona O sea La que está haciendo Toda la fiesta La mandó ella Dice, para que acueste a Lía Dice, acuéste también allí Espero que no haya quebrado No, ahí Muchas gracias Se lo agradezco De todo corazón Con mucho cariño Dice que le mandó Hace todo esto Y pues ya Más despuesito Lo vamos a decir O sea Pero yo Usted porque ya no quiere O sea Esta sucultora no quiere Que se entere Así que Ahí está Ahorita vamos a No sé Vamos a comer primero Sí Así Vamos a comer primero Muchachos ¿Qué es esto? Ah, ah No hombre Es que este yo también Yo se lo di Pero Dije yo Para que comience a entrar ropa Dije yo Para que comience a entrar ropa Dije yo O sea Yo también lo compré Pero Para que comience a entrar ropa Lo voy a poner allí Y ¿Qué es que se lo había mandado a lavar? ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí Así tiene que ser Eso es un aplauso para Un aplauso para la joya Que ya habla Dice en cámara Ahí estamos entonces De parte de nuestros amigos extranjeros Y toditos los regalos Que nos han Regalado hoy Para Mayeli Para la futura madre Aquí los Las familias y amigos Que se han hecho Presente Así que muchísimas gracias De antemano Pues a ustedes Que nos han Ahorrado con su presencia Así que nosotros Vamos a continuar Entonces aquí No sé si vamos a ir Al refrigerio Pati Pati No sé si vamos a ir Al refrigerio O la bailada No sé Vaya Al refrigerio Dice Sí Porque Va platicando Dice Unas cosas Ahí Porque Jessica Sí Vamos a dar energía Uy mi amor Me da pena Que me he ido a grabar Y yo a comer Voy Decir Los bichos me encuentran Ahí ¿Qué le puedo decir? Que para salir a vagar Y si está bien Pero para andar grabando No, pero lo que es Cosa en ver Me da mis ¿Para qué le dieron? ¿Para sacarla? ¿Qué le dieron? ¿Qué a comer iba? A comer Si usted no se ha escuchado Desde el principio Nada No Ella me dijo Que mi hermano iba A mi hermano Ajá Para la garita Como siempre Engañada Ajá Sí Y yo según Ahorita Venía para la casa A cambiarme Para ir a comer Vaya Vaya Les ha llegado A la sorpresa A ver Pero si no No son sorpresas Pues digamos Si uno No es la misma emoción No se hace A que sepa Bueno Ahí vienen ya Los pancitos Qué rico Ahí en que sepa Estuvimos aportando Ahí preparando Jan Ming Preparando Los pancitos Miren Y ya vamos Aquí en la repartición De pancitos Mis amores Saluditos Y bendiciones Espero Este Disfruten De estos videos Y este Y ahí anda La noche Tengo los pancitos Cuánto Cuánto Cuatro En el barbicho Pues si Entonces estamos Disfrutando Del baby shower De la Nayeli Esperando que Todo Todo salga bien Y ese bebé Venga con bien Bueno y aquí este Van a continuar Ahí están todos Los invitados Ahí gracias A la suscriptora Que mandó Para este bonito Evento Y ahí está La mera Mera Disfrutando De ese rico pan Hacía raro Que la invitaran A comer Miren Ya está Comiendo Ya Miren Ya ahorita Ya más o menos Ya como Que reaccionó Ya 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 no se siente Como Uno así Se siente Cuando le dan Una sorpresa Tan Este Como En shock En la calle Pues ahí está Don Kimbich También Que allá anda Este Para allá Y para acá También Y el papá Y que se haga presente Nos dijimos Va No dijimos Que se haga presente El papá Allá está Para mí Para mí Para mí Para mí ¿Está ¿Está Ah 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 Está La tóxica La tóxica La tóxica Una foto Una foto Vaya Ahí está Mami 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 Le deseo lo mejor De mi licencia Que no es fácil Pero Mami Mami que mal huella que mal huella madre como que ella me lo vio grosea vamos a hacer un cortocito y volvemos bendiciones